Experimenta la perda en la calle para esta señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita esa plantita Se me ha metido en la cabeza y no se grita No me resisto cuando pone esa carita Experimenta la perda en la calle para esta señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita Que la de por ahí Soy una mina de sombra delito, caquillo del cielo Que no me ha peinado, pero me da el sexenero Ay, ya me ha venido, una gana de pelo Que me ha pulido en la cabeza y no se grita No me resisto cuando pone esa carita Se me ha metido en la cabeza y no se grita No me resisto cuando pone esa carita Experimenta la perda en la calle para esta señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita Que la de por ahí Se me ha metido en la cabeza y no se grita No me resisto cuando pone esa carita Experimenta la perda en la calle para esta señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita No me resisto cuando pone esa carita No me resisto, mi nombre lo grita No me resisto, mi nombre lo grita ¡Ah! Nadie sabe que nace conmigo Yo no amo una gente, me prestito Yo me llamo de espera, nadie se queda Adequimos obvio Madre es feo, una santa espelosa Me daña la mente cuando me habla Y yo digo wow Cuando se motiva, me va pelea al lado Se pone así, no fui como pelea Ella nos quita Se me ha metido en la cabeza y no se quita No me recito cuando pone esa carita Es muy bien nada, pero en la calle ya para estar segurita Y cuando lo hacemos, yo me lo grita Esa es la quita Se me ha metido en la cabeza y no se quita No me recito cuando pone esa carita Esa es la quita, pero en la calle ya para estar segurita Y cuando lo hacemos, yo me lo grita Yo me recito cuando pone esa carita De la chunga Sigo en el reto del grande y así me escucha Esa es la rusa, se pone colusa Se me ha metido en la cabeza y no se quita No me reconoce cuando empecé en tu vida y es nuestra En la calle, en la realidad Se me ha metido en la realidad Se me ha metido en la cabeza y no se quita Véngelo, ah, ah, píjelo, ah, se va que ahorita pa' ti, se va que ahorita pa' ti, díselo. Véngelo, ah, píjelo, 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 ah Y cuando la vemos, mi nombre lo grita